Nuestra Miss Perú 2021 es... Jelly Rivera Nuestra Miss Perú 2021 es... 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 Falling back and forth again Lost in the lights, we can't pretend I'll lose myself in this city night I got the city night I'll lose myself in this city night I got the city lights We were so young, we were so free City lights with you and me I'll lose myself in this city night I'll lose myself in this city night I got the city lights with you and me Quiero aprovechar este momento para oficializar mi participación como retadora en el Miss Perú 2021 Esta oportunidad significa mucho para mí Soy una mujer de retos y voy a dar mi 100% en la competencia para poder alcanzar la ansiada corona Desde ya tienen mi compromiso y espero contar con ustedes durante todo este proceso para que puedan conocerme un poquito más Todo mi cariño y mi amor para ustedes